Bueno, un año más estamos celebrando los 40 Music Awards y además este año con un trasfondo solidario. ¿Cómo te sientes al formar parte de una noche así? Pues bien, la verdad, tanto afortunado de poder estar aquí rodeado de toda esta gente, como orgulloso de que también tenga un carácter solidario y benéfico todo esto, y poco más, creo que habla por sí solo todo. Hablando de tu música, bueno, acabas de estrenar canción hace muy poquito, Flash con Kea. Sí, efectivamente. ¿Cómo ha sido esa colaboración, esa unión? Pues muy guay, la verdad, estoy muy orgulloso de ello. El release no ha sido el mejor del mundo porque con todo esto que ha pasado hemos hecho una promo nula y orgulloso de ello también porque al final no me parece el momento de releases ni de nada de esto. Con la gira me pasó lo mismo que fue la semana pasada, al final la plataforma que tenemos como artistas creo que se tiene que utilizar más para eso que otra cosa. Y algo de lo que todos tenemos que aprender, pero la canción en sí tiene un trasfondo muy guay porque le considero un buen colega, la verdad. Nos conocemos de hace bastantes años y tanto yo siento admiración por él como sé que él por mí, de cuando yo empecé, sé que él me escuchaba, etc. Entonces, cuando luego con los años ya hemos entablado la conversación y cuando nos hemos visto, pues en Argentina surge en Buenos Aires el que yo participase en su álbum y que luego él participase en el mío y él es un tío muy entrañable, muy divertido y muy guay. Igual y todo su equipo lo más. Y poco a poco vamos conociendo San Jorge, lo vas desgranando, pero ¿cómo ha sido ese cambio desde Casanova a este San Jorge? Porque ha sido un cambio grandecito. Al final, como ya he dicho en otras ocasiones, ambos forman parte como digamos de un díptico en el que ya pude enseñar en preludio como parte de lo que va a ser el álbum y si es verdad, pues que está enfocado más en el urbano, en el rap, en un trasfondo distinto a Casanova que digamos que tenía un enfoque más mainstream o más pop, más orgánico. Esto es otra movida, pero al final esta movida es la que llevo haciendo prácticamente toda mi vida y guay, la verdad, contento porque es algo en lo que llevo trabajando incluso desde antes de Casanova, luego muchas cosas han muerto en el camino, pero cuando salga todo se entenderá como el mapa, ¿sabes? ¿Y este año lo abrías en Vista Alegre prácticamente? ¿Pero qué recuerdos guardas tú de una noche tan épica como fue aquello? De Vista Alegre pues recuerdo el poder celebrarlo con mis seres queridos, con mi padre, con mi madre, con mi familia, rodeado de muchísimas colaboraciones que para mí son hermanos y hermanas, pues no sé, pues de mi mujer, de todo lo que tengo alrededor y la verdad que muy contento. Fue algo que no se me olvidará en la vida, la verdad. Bueno, y 2025 nos trae también gira, pisas el Huizing, pisas muchos grandes recintos, pero ¿qué nos espera en esa gira? Pues un saltito potente, la verdad, si ya en Vista Alegre tratamos de hacer algo muy guay, ahora más lo será, la verdad. Ahora más lo será porque, bueno, vamos a hacer una apuesta bastante tocha y tanto me hace mucha ilusión tocar en lo que cuando yo era pequeño en mi barrio era el Palacio de los Deportes, pues igual que en Vista Alegre, sí que era, digamos, mi barrio, en Carabanchel, mi casa. Esto tiene otro trasfondo también muy guay porque he ido muchas veces, sea con Natos y War, sea con Hijo de la Ruina, pero ahora me he llegado a mi papel y haremos algo inolvidable, la verdad. Muchísimas gracias y muchísima suerte con ese disco que está todavía ahí a punto de salir. Gracias a vosotras. Gracias.